Bueno, en Finlandia existe alguna fruta que no hayas encontrado en Perú. Parece increíble, pero en Finlandia sí hay algunas frutas que no hay en Perú. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es el arándano rojo grande. Es un super alimento porque contiene un culo de vitamina. Es un poquito ácido, por lo cual se usa mucho en los postres. En este capítulo de Cocinando con Mark Vito, vamos a preparar una riquísima mazamorra de los arándanos rojos y luego vamos a hacer a mi esposita peruana probarla. Vamos a sacochar 200 gramos de arándanos rojos grandes. Combinamos un decilitro de agua y dos cucharas de chuñi. Colamos el jugo. Añadimos dos cucharas de azúcar. Retiramos la olla del fuego y añadimos el espesante. Calentamos hasta que salgan burbujitas. Colocamos la mazamorra en platos hondos para servir. Amor, vamos a probar esta mazamorra finlandesa a ver si te gusta o no. Puta que rico.